La cadete Cielo García causó sensación en la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador, pero no sólo por ser la primera mujer en participar en un evento de esa magnitud, sino también por su indiscutible sensualidad. Este sábado primero de diciembre, López Obrador se convirtió en tendencia a nivel mundial en cuestión de minutos, lo que demostró la importancia de su toma de posesión, sin embargo, los cadetes en representación del ejército, Fuerza Aérea y la Marina también robaron miradas. Luego de que Giovanni Lizárraga se volviera viral en redes, un gran número de usuarios se dio a la tarea de localizar a la hermosa alumna del heroico colegio militar y más tarde se difundió que se trata de Cielo García, una joven originaria de Sonora. Aunque en las imágenes de la cuenta que se le atribuyó a la sensual cadete no aparece portando su uniforme o dando cualquier indicio que permitiera confirmar su identidad, a través de sus Instagram. Stories compartió una foto en la que aparece en el recinto de San Lázaro en compañía de Giovanni Lizárraga e Ignacio Ruiz, lo que de inmediato despejó las dudas de los internautas. En tan solo un día, Cielo García aumentó a 10.000 su número de seguidores en Instagram, sin embargo, los cibernautas no han dejado de contactarla, pues hasta el momento ya cuenta con más de 29,4 mil admiradores en la red social. A continuación te dejamos una breve galería de Cielo García para que disfrutes de su indiscutible belleza, con información de El Universal, El Heraldo de México y sin embargo foto, Instagram, arroba cielog barra baja, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión, comentarios powered by Facebook comments.